Inseguridad en Capitán Miranda. Hurtan varios objetos de valor en una vivienda y asaltan en un conocido supermercado. Sí, este hecho ocurrió en fecha 8 de octubre a las 8 y 13 horas aproximadamente en el interior de un supermercado denominado La Estrella, ubicado sobre la ruta Paraguay 06 del kilómetro 23 del distrito de Capitán Miranda, donde resultó víctima el señor Patrick Roberto Francisco Godeo Freud, de 62 años de edad, de donde se llevó la suma de 2.400.000 guaraníes, más cajetillas de cigarrillos por parte de dos personas de sexo masculino, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta tipo Trail, sin chapa en el momento del hecho. Se tuvo conocimiento de este hecho de robo a las 8 y 20 horas aproximadamente en la comisaría de Capitán Miranda, a través de un pedido de auxilio de la citada dirección, donde fue recepcionada primeramente en el sistema de emergencia 911. De inmediato, personal de esa comisaría acudieron al lugar donde dialogaron con la cajera, que sería la señorita Rosalba Inés Domínguez Jiménez, que manifestó que en fecha y hora mencionada se encontraba dentro del supermercado, donde llegaron estas dos personas a bordo de una motocicleta tipo trae color azul, quienes ingresaron al lugar y con arma de fuego en mano tipo revólver, la intimaron y posteriormente tras reducirla, se apoderaron del dinero en efectivo para darse a la fuga con paradero desconocido. ¿Es oficial dentro del supermercado? ¿En inmediaciones cuenta con cámaras del circuito cerrado? Sí, se tiene imágenes del circuito cerrado que ya se encuentra a disposición del personal del Ministerio Público como también del personal de investigaciones, quienes ya se encuentran investigando el caso. Este hecho de hurto domiciliario fue registrado en el distrito de Capitán Miranda entre las 11 y 16 horas aproximadamente de fecha 8 de octubre del interior de una vivienda ubicada en el barrio Moisés Bertoni del distrito de Capitán Miranda, de donde se sustrajo dos televisores plasma, uno de 43 pulgadas y otro de 32 pulgadas, más una notebook de la marca HP y una tablet de color negro, propiedad de Rosa Liliana Frutos Acuña, de 34 años de edad, domiciliada en el citado lugar. Según manifestaciones de la víctima, que en fecha 8 de octubre a las 11 horas aproximadamente habría salido de su domicilio y al regresar ya a las 16 horas aproximadamente del mismo día se percató que la puerta y la ventana de la vivienda se encontraban abiertas, por lo que llamó su atención y al verificar el interior de su vivienda constató el hurto de los objetos mencionados, desconociendo a los posibles autores de este hecho. Hasta el momento se desconocen a los supuestos autores y prosigue las averiguaciones.